Quiero agradecer la oportunidad que me dan para presentar mis experiencias con la enseñanza y aprendizaje en línea. Hay varias cosas que voy a presentar que coinciden con la exposición de la doctora Marta Jiménez. Voy a tratar de ir rapidito. Bien, pues el tema que nos ocupa son las prácticas efectivas en la educación a distancia. Los objetivos es discutir las mejores prácticas en la educación a distancia, compartir las lecciones aprendidas en el pasado semestre académico, que créanme, que fueron muchísimas y sé que ustedes también tienen un vagón lleno de experiencias también, describir las herramientas de la tecnología usada para crear cursos de enfermería que cumplan con los requisitos de calidad, que eso es parte de lo que quiero o pretendo discutir durante la mañana de hoy. Espero que me dé tiempo. Así que parte de lo que es importante es la planificación de la educación a distancia. Debe ocurrir mucho antes de la instrucción programada. La literatura dice que preferiblemente de tres a cinco meses antes de la fecha. Y nosotros sabemos que ese no fue el caso nuestro porque ha sido totalmente atípico, ¿verdad? Pero sí se recomienda que se considere por lo menos tener el prontuario, el calendario, etcétera, para ese primer día de clase que los estudiantes puedan saber dónde están parados. Es bien importante reestructurar el contenido, a migrar de una modalidad a otra. Nosotros pasamos por la necesidad de ver ese contenido hasta donde habíamos llegado en el semestre, que nos faltaba por cubrir y hacer las modificaciones que se ajustaran justamente a línea, ¿verdad? Haciendo un enfoque en lo que fuera virtual y visual para el estudiante. Planificar actividades que permitan el trabajo grupal de estudiantes. Esto es bien importante, ¿verdad? Para esa comunidad, para crear una comunidad de aprendizaje, como han sido los foros, los estudios de casos, etcétera. También, y esto es sumamente importante, el estar preparado en caso de que ocurran problemas técnicos y tener planes alternativos por adelantado. Nosotros ahora mismo estamos en la época pico, ¿verdad? De los huracanes, así que tenemos que saber cuál va a ser ese plan B que vamos a tener en caso de que nos falle la tecnología. Pero también, otra de las cosas que tenemos que tener bien presente es, por ejemplo, algo que aprendí con el doctor Néstor Soto es cuando estamos dando el examen. Pueden ocurrir fallas tecnológicas y los estudiantes están en pleno examen. Pues una de las cosas que estoy utilizando y fue un consejo del doctor Soto es tener, a la misma vez que estoy dando el examen, y los estudiantes tienen que estar conectados por Meet o por Team, cuestión de que si le ocurre alguna situación inesperada, que se le vaya la luz, que se desconecten, etcétera, nosotros poder estar en conocimiento y poder ayudar al estudiante para que el nivel de ansiedad no sobrepase y sobre todo que vamos a solucionar con ello. Bien, tenemos entonces los aspectos a considerar en el diseño de cursos de educación a distancia. Como hemos mencionado desde el principio, tanto la doctora Ramos como la doctora Jiménez, que el aspecto más importante es el estudiante, así que debe estar enfocado al estudiante, no a la tecnología, pero el estudiante necesita que nosotros hagamos buen uso de la tecnología para poder llegar a ello, porque si no, no se lograría. Así que muchas de las preguntas que nos debemos contestar nosotros mismos y ayudar a que el estudiante, estudiante nos conteste, es qué tipo de estudiante está dirigido el curso, ese estudiante, es de primer año, si es de primer año, cuáles fueron esas experiencias que tuvieron en la escuela, si va a pasar como en el caso mío, que yo recibo estudiantes que ya tuvieron experiencias, pues tenemos que ver qué tipo de experiencia es la que tuvieron, cuál es su necesidad de equipo, de qué tiempo dispone para estudiar, hay estudiantes que son padres, trabajadores y estudiantes también, tienen múltiples roles, a veces una sola computadora, muchas personas usando la misma computadora, pues es uno de los elementos que debemos conocer. Cuáles son las condiciones que se llevan a cabo el aprendizaje, bajo qué condiciones, sabemos que ahora mismo el aprendizaje en línea, en el pasado era el estudiante o la persona selecciona si quiere o no estudiar en línea. En este momento es que no importa quién sea, todos van a estudiar en línea, y tenemos que considerar que no es lo mismo que tú tengas un solo curso en línea, a que tú tengas cinco o cuatro cursos, y entre estos cursos tengas cursos que son difíciles o bastante complejos, como es coger química a la misma vez que coge la biología y a la misma vez que coge cursos de enfermería. También debemos conocer cuál es la cultura y hábito de estudio, cuál es su experiencia de aprendizaje en cursos presenciales y a distancia, y cuáles son las habilidades, prioridades o conocimiento, y las responsabilidades, como había mencionado anteriormente. Así que sería bueno invitar ese primer día de clase a los estudiantes para que entonces ellos hablen sobre su perfil, ¿verdad?, si están trabajando, en qué agencia, qué experiencia tienen en los cursos en línea, y sobre todo tener mucho cuidado, ¿verdad?, respecto a la privacidad del estudiante, cuando estemos buscando información, pero información que ellos puedan compartir y después, como hemos hablado anteriormente, el perfil del estudiante es importante que unos a otros, para hacer la comunidad de aprendizaje, puedan compartir. Una de las cosas que yo pienso pedirle en este semestre a los estudiantes es que compartan sus fotos, porque no los voy a tener en el salón de clase, así que va a ser un poquito difícil, ¿verdad?, poder saber quiénes son si no tenemos una foto. Bien, no sé si voy muy rápido, así que, como sé que el factor tiempo apremia. Los aspectos a considerar, pues, tenemos que tener en cuenta que los cursos que se enseñaron anteriormente de manera presencial necesitan reestructuración. No podemos cambiar de presencial directamente a distancia, porque, pues, no puede ser la plataforma Moodle, no puede ser un repositorio de información donde pongamos una pizarra llena de información y que no haya ningún tipo de interacción con el estudiante, pues, porque eso los vamos a perder. Vamos a revisar los materiales tradicionales usando en la modalidad presencial, considerar maneras de ilustrar conceptos o temas claves, usar representaciones claves, ¿verdad?, en términos de ilustraciones, cosas que sean interactivas, planificar actividades que fomenten la interacción y permitan el trabajo grupal, integrar tantas modalidades de aprendizaje como sea posible, como la visual, auditiva y cinética, ¿verdad? Como dijeron anteriormente, ese aprendizaje múltiple, no todo el mundo aprende de igual manera, pero podemos, entonces, ayudar a que, entonces, todos puedan beneficiarse. El contenido debe ayudar en el cumplimiento de los Learning Outcomes, examinar la naturaleza del contenido y la secuencia de la información, porque tenemos que evitar, por la limitación del tiempo, que haya la saturación de contenido. Si nosotros evitamos la saturación de contenido, podemos aumentar el valor interactivo y debemos, entonces, si hay un contenido que sabemos que es importante, podemos usar medios alternativos como lecturas adicionales. Tenemos que centrarnos en el aprendizaje activo, dividir las lecciones para mantener la atención del estudiante. Podemos haber tenido unas presentaciones en PowerPoint que usualmente eran 30, 40 slides, y entonces ahora tenemos que dividirlas en pequeñas presentaciones. En el caso de nosotros en enfermería, yo tenía un curso el semestre pasado que eran tres horas de teoría y seis horas de laboratorio, así que no puedo utilizar el mismo tiempo, la misma presentación, la tuve que subdividir y hacerle cambios de manera tal que pudiera ser funcional para los estudiantes. Adoptar la tecnología que regularmente usan los estudiantes, esa es una de las recomendaciones. El diseño, debemos pensar en diseñar para la interacción, o sea, la práctica basada en la evidencia demuestra que el aprendizaje interactivo produce mejores resultados que cuando es un aprendizaje donde no hay interacción con el contenido. La cantidad de estudiantes en el curso puede influir en el tipo o el nivel de interactividad, porque no es lo mismo tú tener un laboratorio de 10 estudiantes a tener una clase de teoría de 30 estudiantes, así que debemos entonces saber cómo vamos a planificar para poder ajustarlo de acuerdo a la realidad de nuestros cursos. Pensemos que el diseño de los cursos se debe considerar que tenemos un límite de tiempo de 15 semanas, así que a base de eso es que nosotros tenemos que planificar, así que tenemos que sacar aquel contenido que ya no sea esencial. Tenemos que pensar en las teorías de aprendizaje y cada persona, ¿verdad?, tiene que utilizar la teoría que mejor se le ajuste, pero sobre todo no pensando en la necesidad del profesor, sino en la necesidad del estudiante. En nuestro departamento nosotros seleccionamos el estilo de educación a distancia, el módulo de tema, unidad módulo y tema, el UMT, en el comité que se les habló al inicio, lo que hicimos fue adaptar para este semestre el modelo UMT para poder armonizar todos los cursos de enfermería de laboratorio, sin importar cuál fuera la concentración, sino que hubiese una proporción organizada y que entonces haya el número, en términos de los cursos, el número de crédito sea equivalente en términos de cobertura del contenido. Y para, no sé si me queda mucho tiempo, les voy a compartir entonces las mejores prácticas. Pues, como dijo la profesora Jiménez anteriormente, es bien importante estar presente digitalmente en el curso. Eso quiere decir que vamos a establecer presencia temprano y frecuente, así que una de las recomendaciones es que aunque no hayan empezado las clases, si ya tenemos, como ocurre en Moodle, que ya tenemos los correos electrónicos, por lo menos ya ir avisando a los estudiantes cómo va a ser, cómo nos vamos a conectar ese primer día de clase, si lo vamos a hacer a distancia sincrónico o si lo vamos a hacer asincrónico. Esto yo creo que les da al estudiante cierto alivio en términos de saber cómo va a ser ese primer día de clase, que debe ser donde se le dé toda la información de cómo se va a llevar a cabo el curso. Usar herramientas de comunicación como aviso, foro de discusión, comentarios y otros, consultar cada curso diariamente para ver si hay preguntas, ¿verdad? No permitir que el estudiante se sienta solo y dejar mucho tiempo pasar para contestar, ya sean los foros o cualquier tipo de forma de comunicación con ellos. Nos vamos a hacer un enfoque de áreas de discusión grupal y evitar los e-mails. ¿Y por qué digo evitar los e-mails? No es que no vamos a utilizar los e-mails, es que los vamos a usar solo para cuestiones confidenciales. Me explico. Si yo tengo, como me pasó el semestre pasado, en total 70 estudiantes y yo tengo que estar contestando a diario como profesora un e-mail para cada estudiante, pues se hace mucho más complicado para mí como persona y no voy a poder contestar o estar presente en todos los estudiantes. Así que una de las cosas que se recomienda, pues usamos los foros de discusión para las cuestiones y sea así se les dice en las instrucciones. Los foros de discusión para clarificar cualquier duda, cualquier tema o cualquier situación relacionada con el tema que nos está ocupando en el día de hoy o en la semana o lo que sea, van a ser a través de los foros de discusión. Si hay cuestiones que sean confidenciales, entonces va a ser por e-mail. Creo que es una buena recomendación porque de lo contrario, pues vamos a estar como los pulpos, con muchos tentáculos y probablemente no vamos a poder esto cumplir con todo. De igual manera, los anuncios que recuerden los estudiantes, las fechas de vencimiento, ya la doctora anterior mencionó que es importante tener el calendario y que ellos sepan en qué fecha se va a hacer cada cosa, pero siempre es bueno entonces cuando se esté acercando la fecha, un recordatorio nunca está de más. Así que la suma de las miniconferencias de audio y video, pues como es el H5P, que es una herramienta fabulosa que descubrí el semestre pasado, tiene contenido adicional, ayuda en la presencia y da energía positiva. O sea, tú puedes hacer una presentación grabada en video con preguntas como si estuvieras presencial, en presencia tú das tu clase y vas haciéndole preguntas a los estudiantes para ver si ellos captaron la información, si la aprendieron. Y este tipo de video que es audio-video, pues te permite poder incrustar preguntas para tú poder validar si ellos entendieron el contenido que les estás presentando. Por otra parte, otra de las mejores prácticas es tener las expectativas claras. O sea, ese prontuario tiene que estar detallado, hay que revisar el existente para migrar al curso en modalidad a distancia, de la de una modalidad a otra. Es bien importante que esté la descripción, los objetivos, los recursos, la evaluación del curso y otros. No puede, tiene que ser revisado porque las evaluaciones del curso, al cambiar la modalidad, puede que cambien esa forma de evaluación. A mí me pasó, por ejemplo, yo hago una actividad en el curso de 4091 que se estudia la fisiopatología que se llama WebQuest, donde ellos después que buscan información y hacen una investigación, el resultado final es un video. Entonces, como ya no se pueden reunir por el distanciamiento social, pues yo le tuve que modificar, siempre se quedó la actividad, la información, pero se modificó lo que se iba a ejecutar. O sea, en lugar de hacer un video, terminamos haciendo una discusión en foro de discusión con rúbrica y todo, porque tuve que revisar la rúbrica que se utilizaba anteriormente y ajustarla a lo que se pretendía. Pero desde que se cambió de modalidad, hice esa revisión, se le indicó al estudiante y ahorita tengo un ejemplo que si me da tiempo se los puedo enseñar. Es bien importante que las actividades tengan instrucciones claras, que haya calendario, línea de tiempo. Es importante que los estudiantes sepan cuándo exactamente se deben entregar o completar las tareas. Proporcionar rúbricas o guías de cómo completar la tarea. Y una de las cosas que la plataforma que utilizamos en la universidad está bien buena y aprendí a hacer rúbricas en el semestre pasado, porque yo sí utilizaba Moodle, le estoy usando Moodle prácticamente desde el 2006, cuando lo implementó por primera vez el doctor Soto, pero sí ponía la rúbrica como un archivo, no en términos de que la pudiera trabajar dentro del mismo sistema y que el estudiante pudiese tener su feedback inmediatamente. Así que ya, aunque cambiemos de modalidad, voy a seguir usando las rúbricas en sistema computarizado. Indicar las actividades grupales e individuales, los eventos sincrónicos y los asincrónicos se debe entonces calendarizar con tiempo. Y sobre todo, tenemos que aconsejar a los estudiantes a que hagan manejo efectivo del tiempo. Esto quiere decir aconsejarlos a que resuelven periodos de tiempo específico durante la semana para trabajar en el curso. Yo les recomendé a mis estudiantes, traten de utilizar el mismo tiempo, por ser una situación atípica, traten de utilizar el mismo tiempo que tienen asignado el curso para ustedes cumplir con sus tareas, porque si no lo hacen, cuando vienen a ver, a final de semana, entonces tienen todas las tareas y todas las actividades de todos los cursos en los cuales están matriculados. También, entre las mejores prácticas están los objetivos de aprendizaje. Tenemos que asegurarnos de que el contenido del curso se alinea con los objetivos y las evaluaciones, que están todos los objetivos o competencias de aprendizaje establecidos y escritos claramente desde la perspectiva del estudiante, no del profesor. Y que esté claramente establecida la relación entre los objetivos o competencias de aprendizaje y las actividades del curso. Especialmente, esto es válido para todo el mundo, pero especialmente los departamentos que estamos acreditados, necesitamos probar 100% que estas cosas están ocurriendo. Pues vamos a proporcionar un feedback rápido, necesitamos romper la soledad del estudio virtual, que ellos no se sientan que están solos y aparte. Vamos a reconocer su esfuerzo y vamos a darle ese feedback positivo. Vamos a construir opciones y oportunidades para que los estudiantes trabajen juntos e individualmente. es una característica clave del diseño de aprendizaje. Navegación debe ser fácil, debe haber creatividad, tenemos que estimular la comunidad de aprendizaje, las actividades asincrónicas, esto quiere decir en cualquier momento y en cualquier lugar, y deben ser preferiblemente interactivas. La sincrónica es una herramienta que permite casi todo, realizar lo que estamos acostumbrados a hacer de manera presencial, con algunas modalidades, pero entonces esto sería en tiempo real. Y entonces la interacción que es tan importante, sabemos que Moodle tiene herramientas para comunicarnos, como para también fomentar el aprendizaje de muchas maneras, especialmente la interactiva. Es bien importante que nosotros programemos y publiquemos nuestras horas de oficina. Hay un programador en Moodle que ayuda a programar las citas y a reservar el espacio para atender a los estudiantes individualmente o de manera grupal. Sabemos que hay programador como el Microsoft Team, tenemos los e-mails y también tenemos los chats, que podemos estar a la misma vez haciendo varias cosas. Y recordar que tenemos que cumplir con nuestras horas de oficina y si tenemos muchos estudiantes, utilizar las mejores herramientas que nos pueda ayudar en ese aspecto. Las mejores prácticas requieren el conocimiento de la tecnología disponible para la enseñanza, accesible a distancia, como la realización de chat en vivo, preparación de conferencias narradas en audio y video. Es bien importante que nosotros hacemos rica la experiencia de aprendizaje y lo podemos hacer de muchas maneras. El sistema Moodle, la plataforma Moodle, tiene el H5P que fue desarrollada inicialmente por MIT y allí tenemos para videos interactivos, presentaciones de cursos y ambos le podemos incrustar preguntas, cartas de diálogo que nos ayudan, ¿verdad?, en términos de los conocimientos de los estudiantes. En los viajes virtuales, que en este caso esto es nuevo y por lo menos yo en este semestre no podemos ir al hospital, por lo tanto una de las cosas que yo tengo presente es hacer un viaje virtual a la sala de operaciones donde el estudiante entonces pueda viajar y ver todo lo que incluye la sala de operaciones, ya que no puede estar de manera presencial. Por lo tanto, voy a pasarla rapidito por si acaso no me da tiempo leerla. Es importante preparar un video de bienvenida si el primer día de clase es asincrónico, tener ciertos materiales antes del primer día, como el prontuario, calendario, rubricas y otro. Los estudiantes generalmente están ansiosos por los requisitos y dejar conocer las expectativas desde el principio, tales como la cantidad de exámenes, trabajo y fechas de vencimiento. Todas las tareas, rubricas de calificación y plazo deben describirse claramente en el programa del curso. Contenidos o presentaciones deben ser fragmentadas en pequeñas partes para facilitar el aprendizaje. Y si el curso se enseñó anteriormente, debe verificarse su precisión fecha en el calendario, deben actualizarse y verificar si los enlaces de internet aún funcionan. O si van a utilizar una presentación, por ejemplo, yo hice una presentación con preguntas sobre el COVID, pero entonces entre una de las preguntas incrustadas incluía el uso que no, como respuesta correcta, que no se utilizaba mascarilla todo el tiempo porque eso fue allá en marzo. Así que si yo la voy a utilizar en este semestre, tengo que cambiar la respuesta porque si no ellos no van a poner bien y el sistema me la va a calificar como mal. Debe incluir las consecuencias, esto es bien importante, de no completar los requisitos y tareas del curso. Y sobre todo, si vemos que el estudiante no va muy bien o no se ajusta muy bien, tenemos que referirlo, ¿verdad? A su consejero académico, además de nosotros hacer las intervenciones de rigor con ello. Así que les dejo con este pensamiento, con el crecimiento en la popularidad del e-learning, se me ocurre que la E debe significar algo más que electrónico. Si lo llamamos e-learning, no debería ser efectivo, eficiente y envolvente. Y eso lo dice David Merrill. Así que gracias por la atención.